Recuerdo muy bien la noche de nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio entre caricias y abrazos hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba De este amor ya no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar Entro el silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar Cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Y me haces llorar chiquitita Y somos queranes Aunque han pasado los años Me parece que fue ayer Y así me haga más daño Vivo recordando Quiero volverte a ver Me hace llorar Me hace llorar Contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video